Me siento muy feliz, claro. Estoy muy contento por estar aquí. El proceso era bastante duro. No es fácil negociar con los chinos, pero creo que al final salió todo muy bien. Y como he dicho, estoy muy contento de estar aquí. Pues sí, como usted dice, ya jugué en el Air Divisi, jugué en China un año y medio. Y después de eso jugué un año en el Sporting. Creo que para mí esta liga es una de las mejores en el mundo. Eso todos saben, todos sabemos ya. Y estoy orgulloso y estoy contento para poder jugar para el Sevilla en esta liga. Y espero ganar lo máximo posible. Porque yo cuando era pequeño vivía en España. Mi padre jugó en Logroñés tres años y me fui al colegio ahí. Y aprendí el español. Y claro, cada año de vacaciones viniendo se me quedó el idioma bien. Claro, creo que son las ambiciones del club. El club quiere el máximo. Y creo que el señor Monchi está haciendo un trabajo muy bueno, claro. Conozco algunos fichajes como Luke de Jong, que jugaba en Holanda también. Y yo cuando Monchi me contactó a mí y a mi representante. Yo ya a mi representante ya he dicho que solo quiero ir a un club. Y eso es Sevilla porque para mí es un club muy grande. Un club muy bonito, muy caliente. Y para mí es un orgullo jugar aquí. Y voy a dar el máximo para el club. Pues no, no. Para mí es igual. Lo que el míster necesita. Yo voy a estar ahí. Yo soy un mediocampista. Más defensivo que ofensivo. El año pasado en el Sporting jugaba como un 6. Como el único pivote en frente de la defensa. Y como digo, donde el míster me necesita, ahí voy a jugar y dar lo máximo que puedo.